El municipio de Sonzón le apuesta al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. Muestra de ello es el apoyo que se les ha venido brindando durante los últimos meses en lo relacionado a su legalización. Tenemos un total de 110 juntas de acción comunal con su respectiva personería jurídica, de las cuales 87 tienen autorreconocimiento y 14 están a la espera de la expedición por parte de la gobernación del auto. De igual forma, se les continuará apoyando por medio de la participación en los diferentes proyectos que se ejecutan en su beneficio. Junta que tenga papelería al día, la administración municipal la está tenida en cuenta para el tema de los jornales, para construcción de puentes. Vamos a darle duro a la situación de vías terzarias, caminos y vamos a mirar, una vez ya tengamos los autores de reconocimiento, vamos a tratar de montar proyectos para tratar de mejorar la calidad de vida de todas estas comunidades. Miro que hay muchas falencias en todas, entonces yo personalmente me la voy a jugar. Estoy al pie del cañón para jugármela por toda esta comunidad tan querida, que hasta el momento, pues como ustedes ven, hay una gran asistencia a esta asamblea. La oficina de participación ciudadana se encuentra al servicio de la comunidad en el centro de convivencia.